¡Buenas, buenas! Soy Cris y Joker en un EP Directo desde Raft con mi amigo Martin. Brasil campeón del mundo fuchibou. Y continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior. No, ya no es campeón del mundo fuchibou, no, pará. ¿Qué pasó? Nada. Básicamente lo que hicimos fue avanzar un poco bastante fuera de cámara, nos pusimos a juntar recursos y tal, ya que los episodios estaban teniendo un buen rumbo respecto a lo que es la charla de la dirección. Estuvimos hablando también un poco fuera de cámara sobre lo que va a ser la duración y decidimos extenderla un poco, pero sin embargo bajarlo un poco al ritmo para que sea un poco más natural y fluido. Así que nada más. Respecto a lo que es el juego Raft en sí, ampliamos la barca, conseguimos muchos recursos, ya tenemos bastantes mejoras respecto a lo que es sobrevivir, así que no creo que estemos muriendo de hambre otra vez. Y poquito más, ¿qué nos querías contar el día de hoy, Martín? A ver, eh, cuestión de la siguiente. Eh, yo estoy diciendo psicólogo, o sea, eh, a ver, te iba a decir, eh, que, ¿sabés qué me dijo el psicólogo? ¿Qué te dijo? Que sería buen trapeo. Ah, sí, si me estabas contando el otro día, porque básicamente... Ah, sí te había contado, ¿no? Sí, sí, sí. Te había contado, es que me dijiste, me dijiste que ni idea. Pero, pero bueno eso, y básicamente, eh, ah, sí, porque yo te conté por mensaje, por eso no me hablaba. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahora te lo cuento de vuelta. Al final, o sea, lo leí. Sin problema. Sí, 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 sí lo leí, si estábamos hablando de eso. Bueno, se le cuenta que no leí. Bueno, a ver, por ahora, ya lo borré de mi mente. De bueno, eh, formateaste como le formateaste los archivos, ¿no? Ay, sí. Pequeño contexto. A mi mamá le borró unos archivos, a ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explicarías vos, Martín? Tuviste que formatear la compu. Sí, o sea, el tema es este. Ella tiene un pendrive o un USB donde guardaba archivos. Ah, es peor. Sí, sí, eran archivos importantes. El tema es que ella no sabe mucho sobre computadoras y lo pasó a mi computadora. Ella tiene su propia computadora, pero lo pasó a la mía porque X lo quería vaciar al pendrive. Y yo formateé la computadora hace poco. ¿Y qué tiene que ver eso con los archivos? Que guardó todo en el disco C porque no sabe nada de computadoras. Y yo ahí solo guardo aplicaciones porque es un SSD, un estado sólido. Entonces ahí no meto archivos porque ocupan espacio por nada. Y bueno, básicamente formate la computadora y hace poco necesitaba los archivos. Y me viene a pedir que dónde estaban, que qué sé yo. Y le digo, no, no sé, yo no borré nada. Y hoy, no, ayer en la mesa surgió el tema. Estábamos charlando sobre eso. Charlarlo es una forma muy sutil de decir que estábamos discutiendo en la mesa por eso. Y bueno, básicamente se le escapa y dice, pero si yo lo guardé en el disco C. Y el disco C es de aplicaciones y todos en la mesa nos reímos. Y fue como, ok, si te equivocaste, aceptarlo y no lo aceptó. Pero nada, hablando de computadoras, me dijiste que el psicólogo te dijo que serías un buen analista por el tema de la ingeniería. Pero en lugar de ser ingeniero, serías psicólogo. Explícame su vuelta, por favor. No lo entendí bien. Pero primero vamos a dormir. Ah, sí, jefe. Bueno, que me dijo, yo estoy estudiando ingeniería, ingeniería informática. Y no me estaba yendo bien, porque es difícil, pero no es específicamente porque sea difícil, sino porque soy un pajero. Porque no aprendía disciplina estudiantil. Así que, bueno, es lógico pensar, bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tanto puede tener que ver el hecho de que sea tu carrera, entre comillas, la culpable? Bueno, eso, que tiene sentido. Y bueno, y entonces es cierto que cuando yo salí de la secundaria, las opciones que tenía en mente eran o ingeniería o psicología, porque me interesaba mucho. ¿Por qué tenía en mente psicología? Eso no me lo contaste. Eso, porque me gustaba mucho. O sea, tipo, me interesaba incluso antes de empezar a consumir contenido de psicología. Lo cual creo que es algo importante. Así que, bueno, como que siempre me gustó y siempre fue una especie de opción. Así que, sí que go. ¿Y qué hizo que te deseas por informática al final y no con psicología? Porque, a ver, por nuestras charlas de toda la vida siempre fuiste un buen psicólogo y te lo dije. Claro, mi respuesta es que por la plata. Tiene sentido. A ver, digamos, yo creo que es que ingenieros se necesitan todo el mundo y todo el tiempo. Y aparte ingenieros informáticos. Como ingenieros, vos vas a hacer el hard work mental de, básicamente, el progreso de la tecnología, ¿entendés? Sí. Y también, o sea, es un poco injusto decir que solo los ingenieros lo van a hacer. Porque, obviamente, que todo el resto del sistema, el sistema de la sociedad, digamos, promueven y ayudan a que eso sea directamente posible. O sea, si vos no tenés el resto funcionando, bueno, los ingenieros no van a ser culpados. Así que, obviamente, que todo importa. Solamente que, como soy un egocéntrico de mierda, me gusta estar ahí como que, como que, hola, sí, yo soy el que inventó algo. O sea, o sea. ¿Y vos creés que podrías inventar, no sé, alguna inteligencia artificial, por ejemplo? Yo creo que sí, porque, ah, ese es el tema. No tengo, realmente, nunca hice lo que, lo que, a ver. Obviamente que nunca hice lo que tengo que hacer, porque me refiero a que, digamos, nunca me puse a, no sé, a desmenuzar un código por diversión. Eso nunca lo hice. Ajá. Cosa que, digamos, personas que hicieron eso y que triunfaron, cuentan que hicieron, ¿me entendés? O sea, como que cuentan que desde chiquito les reinteresaba y que, bueno, que se pusieron a pelotudar con cosas. Es como, por ejemplo, uy, se me rapeó la idea. Ah, tengo la tuya. No, no, no. Listo. Estoy bien. Hacés cagar miedo, Martín. Sí, qué. Ay, no sé dónde me quedé. Que no sabés que se lo harías o no, por qué. Ah, claro. Porque, o sea, como que no tengo el hábito de autodidacta, ¿me entendés? Como que, cool, cool sí, yo estoy seguro de que quiero ir y experimentar y ponerme a jugar con las cosas. Eso no estoy seguro. Entonces, sí, es cierto que es algo que definitivamente voy a tener que aprender más que simplemente ponerlo en práctica. Que hay otras personas que llegan y como que lo tienen renaturalizado y lo ponen en práctica y yo no. Y caso contrario, en el caso de la psicología sí es cierto que lo trato de poner en práctica todo el tiempo. Pero siento que me aburriría una banda el hecho de tener que estudiarlo. No sé si me explico. Sí, el tema del psicoanálisis y tal. Sí, o sea, teniendo en cuenta el hecho de que odio a Freud. A ver, yo también. De hecho, mi novia está por estudiar psicología y vivo criticando a Freud y diciendo que era un hijo de perra que experimentaba con cosas que no debería. O sea, sí, está bien, descubierto el psicoanálisis y soy el padre de la psicología. Te entiendo, hermano. Pero, ¿por qué matabas a niños haciéndolo? O sea... Ah, bueno, esa no la tenía. Nada, tampoco es que mataba a niños, pero una onda sí. Qué sé yo. A ver, a mí, mi problema con Freud no es moral. Mi problema con Freud es que sus conclusiones... Ojo. Sus conclusiones son incompletas y a veces ambiguas. Ese es mi problema con Freud. Como todo el siglo XIX. Tiene mucho sentido eso. Ahora, lo que yo digo es, ¿por qué tomamos a Freud y no tomamos a la gente que perfeccionó su teoría? Si existe. Digamos, ya hay cosas de la teoría freudiana que no va, ¿me entiendes? Pero pequeñas cosas. O sea, a ver, Freud tiene un mérito muy grande que es descubrir y plasmar en lenguaje académico la existencia de algo distinto del consciente. Que es el inconsciente, el superyo, ¿sí? Claro, o sea, digamos, toma forma en eso que voy a decir, por ejemplo. ¿En el superyo? Claro, tomas forma en todo eso. O sea, digamos, la mente se divide, entre comillas, en ese tipo, en esa parte. Y, bueno, lo que estaba diciendo más o menos era que... Sí, nos repartimos. Sí, el video. Básicamente, él me hizo acordar a un video que vi de Healthy Gamer. Que, por cierto, quiero que todos sigan en Healthy Gamer porque me parece un canal rapiola. De psicología en inglés. Así que el que no sepa inglés, bueno, está un poquito jodido. Pero él tiene los sucesos, así que de paso, si quieren aprender inglés, yo aprendí un inglés re bien con ese canal. Yo justo estaba hablando el otro día. Varias veces lo recomendé. Que el inglés, todo el que tenga la posibilidad de aprenderlo, que lo aprenda. Y aprovecho la oportunidad de spam de otros canales. Para decir, sí, estudien inglés, por favor. Les va a salvar la vida un millón de veces. Ya. Entiendo. Y, bueno, que me hizo acordar a un video de Healthy Gamer. Que decía que cinco cosas que tenés que tener en cuenta si estás pensando en estudiar psicología. Como pitfalls. Como pozos en los que podés, digamos, caer y no darte cuenta. Y, bueno, entonces, dice. Bueno, no me acordaré exactamente cuáles eran. Eran medio fáciles, pero bueno, no importa. Ajá. Sí, ¿por qué me miró? ¿Ya te estoy escuchando? No, no, no. Está bien. Como eso, pitfalls. Y uno de ellos era que, por ejemplo, si te gusta la psicología, pero como consumidor. Y no como productor de psicología. O sea, si vos nunca estudiaste, si vos nunca trataste de entender un texto académico, clínico. Es decir, alguien estudia un paciente y escribe sus, digamos, sus experiencias, lo que aprendió con ese paciente. Eso es un texto académico, clínico. O un estudio clínico, también se puede decir. Entonces, si vos nunca leíste esas cosas. Yo nunca leí esas cosas. ¿Cómo sabes que te gusta el ámbito académico de la psicología? No puedes estar seguro. Lo cual no significa que no te guste. Capaz que después vos vas y lo probás y te encanta. El punto es hacerte la pregunta, explorarlo con responsabilidad. Y bueno, y ese tipo de cosas. Y en un momento, o sea, yo estaba explicando todo eso y me dice, así de la nada, ¿viste? Vos serías un buen terapeuta. Y yo, ah, ¿por qué? O sea, no me sorprende, de hecho. No me sorprende que me lo digas. No, no, pero no me sorprende en el sentido de, ok, bueno, a ver, tiene sentido. Porque estoy todo el día tratando de entender la mente mía y de otras personas. Sí, eso es verdad. Entonces, me dijo ahí porque, digamos, sos un buzo nato. Un buzo de los que se meten al mar, ¿entendés? Sí. Sos un fan de hacer topología todo el tiempo. Topología es el estudio del espacio, de los lugares. Entonces, digamos, yo estoy tratando de entender el espacio en el cual estoy permanentemente. Como que es casi un hobby. El espacio mental, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, me dijo eso, que te pones la escafandra todo el tiempo, o sea, sin que nadie te diga nada. Y que aparte, digamos, que la carrera de psicología a mí me representaría. Esto yo creo que te explica la diferencia entre el concepto de representar vulgar, por así decirlo. Además que vulgar, coloquial. El concepto de representar es eso. Como que, digamos, en términos coloquiales, podríamos decir que representar es... Toma. Gracias. Ah, gracias. Estaba adaptada por hacerme. El concepto de representar es como que, por ejemplo, la representación de la república representativa. ¿You know? Como que, ok, esto tiene una imagen que va a, digamos, hacia el exterior. Nosotros vamos a entender que esta es la imagen de esta otra cosa. Entonces, nosotros entendemos que la razón de los legisladores es la razón de la ciudadanía. ¿Entendés? Como que se suscribe una cosa a la imagen de otra. Sí. Y en el caso de la psicología, o al menos en el marco teórico de mi psicólogo, representar significa que vos le das forma a algo. Que algo se materializa. Ya sea, o sea, no necesariamente en materia, sino que se haga vivo, que se haga existencia y que deje de ser un simple impulso de la mente. Ahora, cabe aclarar que hay una diferencia entre un pensamiento y un impulso. Entonces, vos podés tener un impulso y nunca llevarlo a la práctica, o nunca siquiera pensar en llevarlo a la práctica, y de esa manera es solamente un impulso, no lo estás representando. Y, bueno, entonces me dice que hacer psicología a mí me representaría en el sentido de que una carrera es muchísimas veces una cuestión identitaria. Sí. Uno se acostumbra a decir, yo soy ingeniero, yo soy doctor. Yo soy abogado. ¿Y sabes qué podés hacer? Quedarme colgado. O sea, como que es una cuestión identitaria muchas veces. Sí. Y lo que puede ser es que, digamos, esté un poco mal, ¿viste? Ya. Pero lo que definitivamente no está mal es tomar como identidad tu trayectoria en la vida. Concuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que la trayectoria que yo vengo dando en mi vida, claramente me lleva a, bueno, vos tenés que hacer psicología. Igual, a ver, no es de malo, pero ¿no pensás que te diste cuenta un poco tarde? En realidad yo ya lo sabía y es como que, bueno, no quiero ir por ahí. Es como que, bueno. ¿Pero te llegaste a sentir identificado como ingeniero? ¿Alguna vez? Te diría que no. Porque siempre supuse que había una, que para ser ingeniero hay una barrera de que es mucho, mucho más hard skill y no tanto soft skill. Obviamente hay hard skills en psicología. Pero la barrera para ser ingeniero es mucho más académica que la barrera para ser psicólogo, me parece a mí. ¿Por qué? Porque para ser psicólogo, por ahí, digamos, vos, si tenés un don natural para, no sé, para leer expresiones faciales, por darte una, no sé, una idea, ¿viste? Como que se te va a hacer más fácil. Pero si, que es una cuestión que no es algo que haces, es algo que percibís. No sé si me explico. En cambio, con, ¿cómo haces para percibir, cómo haces para percibir computadoras? Como que, tenés que aprenderlo. Con el sistema operativo. Ya, correcto, pero, o sea, tenés que aprender a usarlo, es una herramienta. No, no es natural, no es una cuestión de que todos los humanos llevamos comunicándonos a nosotros toda la historia. Pero no, pero, digamos, llevamos conociendo las computadoras desde hace menos de 80 años. ¿Ocho décadas? Ah, claro. ¿Ocho décadas ya? Ah, bueno, claro, o sea, digamos, si contamos a toda la población, por supuesto. 20, 30 años toda la población. Máximo 30 años, sí. Y, digamos, como cuestiones experimentales y de alto, digamos, de alto rendimiento y toda esa cuestión. Ponele que desde un cacho antes de la Segunda Guerra Mundial existían las computadoras. Sí. Pero no, no. Igual, yo me refiero más a que se globalizó todo, o sea, decirle a alguien, decirle a alguien de los 90 en Estados Unidos, donde salen las primeras computadoras para el público, que va a haber gente en Latinoamérica, un país tercermundista, haciendo plata con inteligencias artificiales. No te va a creer. De hecho, capaz que te denuncian por estar haciendo, no sé, en los 90 pasaban muchas cosas raras, pero por estar diciendo cosas que no son. ¿Me entendés? Por brujería. Entonces, de cierta forma, a ver, volviendo a lo de ser ingeniero, está bien. Podés aprovechar las herramientas que tenés, pero ¿qué es lo que no te deja hacerlo? ¿La falta de hábito? Sí. ¿Y cómo intentaste resolver la falta de hábito? No, por supuesto. Todavía no lo logré. Considero que ahí si avances y considero que sí voy a poder. Porque para estudiar psicología igual voy a tener que hacer hábitos. Sí, tal cual. O sea, el estudio no deja de ser estudio. Igual, yo estaba leyendo hoy y hay algo que me pareció muy bueno de uno de los libros que estaba leyendo. Y te dice básicamente que vos no tenés que ver el estudio como una obligación, sino como algo que es una oportunidad, una posibilidad para vos. Porque si lo ves como obligación es... Le perdés el gusto, ¿se entiende? Yo estoy tratando de hacer eso porque sí, a veces me cuesta leerme enciclopedias de 4.000 páginas y es horrible. Y encima leo en la compu, no las imprimo. Y se me queman los ojos muchas veces de tanto leer. Y muchas veces no me queda nada porque yo estoy embolado, estoy encerrado en la rutina. Ok, tenés que leer cierta cantidad de páginas hoy, está bien. El hábito de leer lo tengo, pero memorizar a veces me cuesta mucho. Yo viste que con la memoria tengo muchos problemas. ¿Ah, sí? Sí, hermano, no me puedo acordar de cosas básicas a veces. O sea, hablando de temas serios ya, o sea, sin chistes, sin broma, tengo miedo de desarrollar Alzheimer en algún punto de mi vida. Porque no puede ser que no me acuerdo de nada muchas veces. O sea, cosas que pasaron hace dos segundos. Eso me contaste hace poco. ¿Ves? Yo me había olvidado que te lo conté. Ok, pero me lo contaste hace poco. O sea, capaz de estar pasando por una mala época y no lo descartarías. ¿Qué cosa no descartarías? O sea, no descartaría que sea, que en realidad estás teniendo una falsa alarma. No, sí, o sea, no me voy a autodiagnosticar ni nada. De hecho, un médico te va a decir Alzheimer a los 20, nah. Dejá, dejá de tontear, dejá de tontear, papi. No, pero sí, entonces nada, me tiene preocupado eso. ¿Cómo llega esto? Ah, porque me estabas contando cómo es tu cuestión con la memoria. Ah, sí, entonces como que tengo que memorizarme códigos, artículos, porque estoy estudiando algo así, ¿eh? O sea, es lógico. Siempre supe que iba a pasar eso y no me cuesta aprender el espectro de lo que estoy leyendo. Pero sí que me cuesta mucho acordarme las palabras puntuales. ¿Y cuál es mi problema? El derecho es puntual. No podés decir esta ley, creo, que dice esto, ¿no? Sí o sí tenés que... Exactamente lo mismo. O sea, a ver, yo definitivamente no podría ser abogado, me parece. Porque yo pienso muy bien, a mí me gusta muchísimo la lógica, identificar palacias, pero esa huevada. Pero acordarme ni en pedo. Ni en pedo. Es horrible. Vos fíjate que el ingeniero es el mayor usario de Google, digamos. El ingeniero no sabe algo y lea. Es como súper, está súper normalizado. ¿Te imaginas en pleno examen? Profesor, te voy a googlear algo. Bueno, papi. Es que fíjate que yo creo que se debería idear una forma de hacer los examens de esa manera. Es muy difícil, o sea, yo sé que es muy difícil evaluar de esa manera. Pero debería... O sea, alguien... Me encantaría poder hacerlo yo, ¿sí? No sé cómo hacerlo, pero tengo muchas ganas de lograrlo. No tiene mucho que ver, pero... Sí, decime. No, te iba a decir que también me gustaría ser profesor. De lo que sea. De algo que me guste. No, no es la gran cosa. Yo fui profesor de apoyo de inglés. Durante una época. No, sí, pero a veces me molestaba que, por ejemplo, los alumnos que tenía no... No le metían ganas. A veces pagaban por el curso completo y asistían a dos clases y a la tercera... Estaban y decían, un, me tengo que ir y vos estabas dando la mejor de vos. Y no es que estabas dando una mala clase, porque al final los alumnos me felicitaban por la clase y me pedían disculpas por no poder tener tiempo para hacerlas. Entonces, nada, me frustró una banda en su momento. Ya. Bueno, fíjate que ahora estoy pensando. Si yo hiciese lo mismo que vos, ya iría con tu experiencia y sería una cuestión de... Ok, si no funciona, no es mi culpa. Yo solamente voy a juzgar mi crecimiento y no me jode. Claro. O sea, yo sé que suena difícil de hacer. Tipo, si sos vos en la primera mano, entonces, como que eso no es esperable. Pero ahora, sabiendo tu experiencia, yo puedo decir, ok, ya sé que me voy a esperar. Sí, igual, no todos los casos son iguales, pero entiendo la diferencia. Che, perdón, pregúntalo, estoy haciendo sin consultarte. ¿Te gusta más este piso? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Aparte, aparte gastamos materiales. Che, tengo una banda de madera. Eh, guardala, donde te entres. No, yo no por los materiales, sino porque... Eh, creo que es más resistente. No entiendo. ¿Qué cosa es más resistente? Ah, ah, el piso, ahí. Sí. Porque, a ver, si cuesta más es más resistente, ¿no? Lógica latinoamericana. Obvio. Excepto los iPhones. Ajá. Igual, para mí lo que justifica el precio de los iPhones es el sistema de seguridad cerrado. Eh, sí, yo iba a decir el software, pero sí, sí, pero. ¿Pero? Sí, pero, pero si te quieren hackear a un iPhone lo van a hacer. Sí, obvio. O sea, no es inhackeable ni nada por el estilo, pero es más difícil. Chabón, ¿sabía? ¿Escuchaste la cuestión de Pegasus? ¿De Pegasus? No, ¿qué es? Pegasus es un tipo de malware. Que inventó una empresa llamada, no me acuerdo, llamada, israelí, una empresa de espionaje israelí, que anda vendiendo los exploits de Pegasus. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pegasus es un, digamos, un nombre comercial para un tipo de bridge. Un tipo de forma de romper una seguridad. Sí. Entonces, este sistema de bridge, lo que hace, que te pusieron Pegasus, lo que hace es, yo te encuentro una vulnerabilidad. Una cuestión en la que a alguien se le olvidó poner un numerito, en un, alguien decidió emplear 20 horas menos en seguridad algún día y entonces encontramos un fallo en seguridad. Eso pasa muchísimo, muy, muy a menudo. Porque realmente, porque no mucha gente tiene tanta voluntad para hackear con tanta voluntad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que le dedican una cantidad ingente, le dedican día a día, la cantidad ingente de plata a pagar gente que se ponga a encontrar vulnerabilidades. Sí, sí, sí. De hecho, Facebook paga una banda a la gente que les encuentra vulnerabilidades. Literal, o sea, digamos, y encontrás ese trabajo para hacking defensivo, como lo hace Facebook, y también para hacking ofensivo, por supuesto. Claro. De hecho, el hacking ético, estoy bastante relacionado con eso y entiendo más o menos por dónde va lo que decís. Y bueno, entonces, la cuestión es que cada vez que vos usás Pegasus, o sea, vos compras un hack Pegasus, que cuesta creo que 29 mil dólares. ¡Auch! Sí, 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 es una banda. Y lo podés usar una sola vez, sin un uso. ¿Cómo que tiene un uso? Es un exploit. ¡Guau! Vos podés ir y pinchar un celular, hoy, mañana no sé. Te lo mando ahora y usarlo ya. Y me pagas los 29 mil. Capaz que me estoy equivocando, ¿eh? Capaz que con eso del tiempo me estoy equivocando. Pero es una cuestión de que es de un solo uso, no lo puedo usar dos veces. ¿Por qué? Porque cuando ya uses ese exploit, automáticamente, o sea, no es una cuestión de seguridad, sino que por la naturaleza de este tipo de software, el error se arregla solo. O sea... ¿Cómo que se arregla solo? En el sentido de que yo te engaño una vez. Esto no, como te digo, no es una cuestión de seguridad de que alguien pensó en esto, sino que el software funciona así. Si yo utilizo este bridge ahora, al instante siguiente ya no puedo usar el mismo. Tengo que usar otro. Ah, es como una clave. Sí. No sabía cómo explicártelo porque no lo tengo fresco. Pero sí, es como que, digamos, yo te usé esta clave y, digamos, la siguiente vez que te quieren engañar, me vas a pedir otra clave. ¿Matas el tiburón? Sí. Me acaban de dar un logro por matarlo 50 veces. Nice. ¿Qué te iba a decir? Se juega con vos nomás. ¿Qué te iba a decir? Ah, yo justo quería tirar algo sobre el hacking. ¿Viste lo que pasó con GTA? Si te conté, ¿no? Sí, lo leí un poco en tu comunidad. Bueno, a ver, te cuento un poco más a fondo y de paso aprovecho porque no hablé prácticamente nada de eso, ya que los videos de GTA V, Mod Historia, ya estaban grabados, listos para subirse, ahora los adelanté a todos y grabé más. Y es básicamente porque un tipo aburrido dijo, bueno, a ver, le jodamos la vida a toda la comunidad de PC. Y encontró, ya de por sí hay un problema con los hackers en GTA Online, pero porque Rockstar, ¿viste cómo es? O sea, no escucha a la comunidad, no hacen su trabajo, ni siquiera hay un anti-cheater, hermano. O sea, me estás cargando. Entonces ya de por sí eran un problema los hackers. Y, por ejemplo, a veces estás en sesiones en privado y te entran, ¿viste? Y te empiezan a romper las bolas y cosas así. Bueno, ¿a qué voy con esto? A esas cosas que yo te cuento de por sí, sumarle un exploit que puede perjudicarte la cuenta para siempre y que no hay forma de volverla atrás, que te corrompe la cuenta. Y ya perdés el acceso al modo en línea, además de que podés ser baneado permanentemente en el modo en línea, hasta te pueden sacar el juego. Podés perder todo tu por eso, o sea, te pueden reiniciar la cuenta si quieren. Y eso lo detecta el sistema de Rockstar. Va a decir, ¿qué pasó con esta cuenta? Y... Ahora el juego está injugable, o sea, a youtubers re importantes de la comunidad inglesa ya les banearon la cuenta y... Ahora, por eso Rockstar sacó un Twitter diciendo... Hoy me estoy equivocando. Diciendo, sí, estamos conscientes de los exploits y el peligro que corre la comunidad de PC. ¿Por qué peligro? Porque los exploits estos, ¿sabés qué hacen? Te pueden arruinar el hardware de la computadora. Y son remotos, no hace falta que vos estés en la sesión con ellos. O sea, un hacker busca un nombre que le cae mal y chao cuenta, chao compu, chao todo. Entonces, no sé, hace como una semana, dos semanas que no juego GTA en línea. Hace una semana, porque pasó hace una semana esto. Y seguramente algo tiene que ver con el tema del Pegasus S, porque es un mod solo y ya varios mods después empezaron a... a sacar el mismo exploit. ¿Y sabés por qué dice que lo hizo el creador? Porque su mod estaba perdiendo popularidad. O sea, porque se calentó nomás. Sí. Entonces sacó eso y ahora nadie puede jugar en GTA, hermano. O sea, es injugable. Puedes perder la cuenta de años. ¿Y sabés si ya lo están investigando? ¿Al tipo? No. Rockstar recién sacó un tweet diciendo si estamos conscientes de lo que pasa, vamos a tratar de resolverlo. Ah, ¿y sabés qué hacen hoy en la actualización de jueves? Ah. Corrigen... A ver, es que esto me da bronca. Corrigen los glitches para duplicar objetos. Pero... Lo que literalmente tiene la comunidad de GT en línea parada en PC, no. Es decir, me está encargando. Habrán visto un pequeño corte, básicamente un fallito técnico ahí, unas llamadas y que... Nada. ¿Qué me estabas por decir, Martín, sobre el tema de los hackeos? Bueno, te iba a decir que eso se lo mete preso. Sí, de hecho estaban hablando de que deberían haber contratado... Porque, a ver, hay gente que le metió juego al GTA. Yo no entiendo qué tan mal tienen que estar para meterle plata a un juego donde es re fácil ganar plata, pero... Bueno, que hay gente que metió plata. Bueno, bueno, no es fácil también, vos. ¿Yo qué? Estás haciendo un tutorial en YouTube. ¿Qué tienes? Y bueno, que si fuese fácil nadie vería tu video, digamos. Tú, ye. Y bueno, a ver, que no es tan complicado como parece, o sea, es agarrarle la mano. Y nada, que... Estaban hablando de que ya debería haber abogados atacando a Rockstar porque literalmente pone no son en peligro la seguridad de los usuarios, sino que también... La gente que metió dinero ya... RIP, ¿me entiendes? Se le perdieron la cuenta. Porque es prácticamente imposible recuperarla después si te reinicen el progreso. Es un perjuicio. Sí, sí, sí lo es. Es horrible. Y nada, hay muchísima gente que perdió la cuenta en esta semana y... Yo, literalmente, ¿sabés qué hice para grabar los episodios del modo historia? Creo que los grabaste antes. No, no, los que grabé antes ya estaban. Tuve que grabar más porque si no lo alcanzaban. ¿Tacaste el cable? Sí, literalmente, desconecté el Wi-Fi y grababa sin Wi-Fi. O sea, el único segundo en el que tenía activado el Internet era cuando... abría el juego porque si no no te deja abrirlo. Y a partir... Y encima, me salí de la cruda en la que estaba porque con el solo nombre cualquiera te puede banear. Básicamente. O sea, situación horrible en pocas palabras. Ya. ¿Pasó alguna vez algo parecido con los juegos que juegas vos? La verdad que no recuerdo. O sea, capaz que me tocó y ni me di cuenta y fue como que... Dale, pues. No se dan idea. No se dan ni idea. No, sí, para colmo. Perdón, sí, sí. Ah, te iba a decir yo que juegué ahora ha sido War Thunder. War Thunder y War Thunder. No, mentira. War Thunder y War... No, Warhammer no jugaste, sí. No, Warhammer no. Eh, ¿qué más juega? Eh, God Recon Phantoms. Viste que está en descuento en Steam. Pensé en comprarlo pero es que ya tengo demasiados juegos y no quiero comprar más hasta no jugar los que ya tengo. Ya. Si te quieres comprar un God Recon comprate Breakpoint directamente. Bueno, lo tendré en cuenta. Igual no creo hacerlo porque, como te digo, demasiados juegos. ¿Llegaste a ver alguno de mis videos largos de God Recon Breakpoint? Eh, sí. Me los puse de fondo en realidad porque como no estaban comentados, no... Ah, cierto, sí me dijiste. Sí, sí, estábamos hablando de eso el otro día. O sea, si hubiesen sido comentados a lo mejor sí me los veía enteros pero al no ser comentados los pongo de fondo y los tengo ahí mientras hago otras cosas, ¿me entiendes? Claro, claro. Claro, sí, yo lo que kind of lo que intento es como meterte en la cuestión. O sea, me gusta la inmersión del juego y por eso, o sea, para lo que a mí me gusta hacer, viste, medio que arruinaría la experiencia y el hecho de tenerme a mí hablando. Sí, sí, sí. Pero está bien, sí. Entiendo. La co... ¡No! Ya me está jodiendo la co... ¿Qué pasó al... el explorador de archivos? Contexto, yo desde hace ocho meses que vengo... Ocho, no sé cuántas ahora han sido. Vengo rompiéndome los huevos con la computadora porque... 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 me abre el explorador de archivos y para el que esté tratando de solucionarlo ya intenté reinstalar la compu como tres veces probando cosas distintas. Lo último que... O sea, todo lo que queda por probar es hardware e incluso probé probé que sean mouse y teclado no probé que sea monitor porque medio que no tiene sentido y... y lo último que queda por comprobar sería... ¡Ah, sí! Cambié el disco. Yo tenía dos discos chiquitos, lo cambié por un disco grande que de pedo tenía mi papá un disco grande guardado ahí haciendo polvo, digamos. Y nada. Y no funciona. O sea, funciona, pero tengo que esperar porque aparece de la nada. De la nada empieza a abrirme el explorador de archivos y después, digamos, hace que lo que sea que esté haciendo o sea, me cambia la ventana en focus. No sé si vieron que Windows tiene en focus una determinada aplicación. Bueno, le cambia el focus a la aplicación del explorador de archivos. Es una paja porque no puede hacer nada. Debe ser horrible. No, dejar así para así recogemos un poco más de plástico y ya para el próximo episodio tenemos segundo piso. De hecho, para eso se ve esta plataforma. Nice. Hablando de eso, también voy a gastar toda esta madera que tenemos acá juntando polvo. Mejoramos esto y ya estamos. Vamos a estuarlo por acá, Martín. Ah, un momento. Perdón, te quería preguntar. ¿Te gustaría que dejes tu canal en la descripción para que vayan y te suscriban si les interesa? El problema con eso es que no. Bueno, hacelo, hacelo. Y el problema único con eso es que quiero explicarlo. Es que no creo que siga subiendo otras cosas. Poner los dos. Poner el canal de Spadito y también poner el canal de Average Premium Player. Ok. A ver, voy a explicarlo. El, 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 el concepto original de The Average Premium Player era que yo voy a mostrar así en crudo, casi como si fuese el canal de Alex Al Capo que él mismo dice que su canal es un vertedero. Tiro todo, así, todas las partidas que juegue de Enlisted, que es un juego de Segunda Guerra Mundial, de los creadores de War Thunder, entre las, bueno, eso, de la Segunda Guerra Mundial que es Free to Play, entonces yo hago el pase de batalla desde, todos los, juego todos los días, tal cual, eso lo hice durante una temporada, mentira, no lo hice durante una temporada, quería hacerlo durante una temporada, aguanté dos semanas y me aburrí, no me acuerdo por qué. Así que ese era el, ese era el concepto, el leitmotiv del, del canal y después lo dejé. Y el de Espadito. El de Espadito, en principio, yo quería hacer benchmarks, hice dos benchmarks que salieron mal, o sea, están horribles, la verdad que los hice, están muy mal, muy mal a mí, digamos, pero, pero, qué sé yo, está divertido. Y yo quería hacer eso y al final lo terminé dejando también, porque cambié la computadora, o sea, yo quería hacer benchmarks con el i5-3330 y la GTX 960 y después pasé a un i7-4790 cuando compramos el Ryzen, entonces, hice un quilombo acá, pero. Sí, la verdad que. El que sepa de compu me habrá entendido, el que no, bueno, cambié la compu y eso me cambió los planes. Ajá. Y bueno, y entonces, dejé de hacerlo, como que me aburrí, qué sé yo. Y después empecé a subir cualquier cosa que tenía ganas de subir, específicamente, un par de memes, un par de compilación de clips y también Game Precise de la historia de Ghost Recon Breakpoint, que me parece un juego muy épico y muy divertido de jugar en el modo de inmersión, porque inicialmente Breakpoint de Honda has escrito Odyssey, ¿viste? Así, full RPG, numeritos, esponjas de bala, y no me gusta eso, lo odio. Así que los juegos en el modo inmersivo que te saca todas esas cuestiones gaming, y bueno, y es bien inmersivo, como su nombre indica. ¿Sabés qué voy a hacer? En su momento, tengo planeado traer el Days Gone y capaz, capaz, capaz que lo traigan la dificultad esa que es full inmersión, o sea, no tenías ni siquiera HUD. Al primer mordisco te morís. Ah, bueno, eso es una banda. Sí, igual lo voy a pensar porque estoy grabando Halo 2 en difícil y realmente es un juego difícil y te saca canas verdes de tanto morir. Hmm, ok. Pero sí. ¿A alguien? ¿A qué me hacía acordar? Uh, perdón, me olvidé que iba a decir. Bueno, vamos dejándolo por acá entonces. No, perdón, quería decir otra cosa. ¿Cuánto tiempo llevamos? Cerca de una hora ya. Hostia, ¿en serio? ¿Pero cuándo se pasaron las media hora? Eh, ahora ya le hemos hablado cerca de 15 minutos, amigo. Hostia, bueno, perdón. entonces sí, vamos cortando. Bueno, ya el próximo día seguimos, avanzamos bastante con el tema de la barca, ya le reemplazamos todo el suelo, vamos a hacer la segunda planta, vamos a tratar de tener los materiales seguramente ya juntados, capaz que los junte yo, y directamente vamos a avanzar con lo que es la construcción de la barca. Respecto a lo que es el episodio, hoy fue un poco más de chill, vamos a tratar de bajar un poco el ritmo y se sintió disfrutable, ¿verdad? Sí, la verdad que, mirá, ahora está bien mi voz, pero hace 10 minutos me estaba re costando hablar. Y sí, creo que es cosa de acostumbrarse, un poco. Sí, aparte que vengo de estar un poco de reacción y tal. Sí, ok, entonces vamos dejándolo por acá, justo en esta isla tan gigante que vamos a tener que lutear con estos nuevos ganchos y cosas de metal que estuvimos actualizando y espero que les haya gustado. Martín, ¿algo más que decir antes de despedirnos hasta este cielo nublado y lluvioso? No sé. Así que espero que les haya gustado, like, suscribirse, todas esas cosas y nos vemos con próximos capítulos de Raft con mi amigo Martín. Chau, chau. Adiós. Chau. 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 Chau.